En una tensa llamada telefónica entre el canciller chino, King Gang, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se revelan crecientes tensiones entre ambas potencias. China exige a Washington que cese su intromisión en sus asuntos internos, especialmente en lo referente a Taiwán. La postura del canciller chino es clara y contundente. Blinken reconoce la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación, pero la pregunta persiste. ¿Podrán encontrar una solución o están destinados a una confrontación inevitable? La intromisión de Estados Unidos en Taiwán genera incertidumbre y desconfianza. La isla se convierte en un punto crucial geopolítico. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En una escalofriante conversación telefónica entre el canciller chino, King Gang, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se revelan nuevas tensiones entre las potencias mundiales. El gigante asiático no tuvo pelos en la lengua y exigió a Washington que deje de entrometerse en sus asuntos internos. El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China revela la dura postura de King Gang, quien destacó las dificultades y desafíos que han surgido en las relaciones entre China y Estados Unidos este año. El mensaje es claro y contundente. China siempre ha manejado estas relaciones con base en los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y beneficio mutuo propuestos por el presidente Xi Jinping. El canciller chino no escatimó en señalar las preocupaciones cruciales de Beijing, especialmente en lo que respecta a la cuestión de Taiwán. Enfatizó que Washington debe poner fin a su intromisión en los asuntos internos de China y dejar de socavar su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo bajo el pretexto de la competencia. Además, King expresó su esperanza de que Estados Unidos pueda trabajar junto a China para gestionar sus diferencias de manera eficaz, promover el intercambio y la cooperación y lograr que las relaciones bilaterales se estabilicen y vuelvan a un desarrollo sano y estable. Blinken reconoció la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación entre ambas naciones para evitar errores de cálculo y conflictos. Trascendió que se abordaron una amplia gama de asuntos bilaterales y multilaterales. De una vez por todas, Washington comienza a ceder en sus estrategias belicistas contra el dragón rojo. ¿Podrán estas potencias mundiales encontrar una solución o están destinadas a una confrontación inevitable? La intromisión de Estados Unidos en la península de Taiwán requiere mucho más que una llamada telefónica. Desde Beijing saben que nunca se puede confiar en la Casa Blanca. Los informes muestran que los ojos de Biden siguen fijados en la isla rebelde. Xi Jinping tiene alerta a su ejército. ¿Taiwán se convirtió en una joya preciada que parece esperar latente un futuro de cambios? ¿Estados Unidos podrá ir en contra de la soberanía china? ¿Se animarán? En Estados Unidos, el ambiente es de confrontación. El diario The Wall Street Journal dejó claro que el líder chino Xi Jinping está preparando al gigante asiático para enfrentar situaciones extremas, incluso un posible conflicto con Occidente. Todo esto en medio de las expectativas generadas por la pospuesta visita de Antony Blinken a Beijing. Finalmente, el esperado viaje se confirmó para este miércoles, pero como vimos anteriormente, las señales no son nada alentadoras, después de que el canciller chino, King Ang, instara a Estados Unidos a dejar de entrometerse en los asuntos chinos y poner en riesgo su seguridad. Blinken, en el contexto de un desplazamiento internacional, se embarcó hacia China el viernes, donde también realizó una visita al Reino Unido. El Departamento de Estado finalmente confirmó la noticia tras días de especulaciones en torno a este crucial viaje al gigante asiático. Además, se especificó que durante su estancia en China, Blinken sostendrá reuniones con altos funcionarios del país para discutir la crucial importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación y gestionar de manera responsable las tensas relaciones entre Estados Unidos y China. Este esfuerzo ha sido gestado durante meses en un intento por reestablecer los canales de comunicación entre las dos mayores economías del mundo, a pesar de una historia de relaciones notoriamente tensas. Es importante recordar que Blinken tuvo que cancelar un viaje a Beijing en febrero después de un incidente con un supuesto globo espía chino que sobrevoló territorio estadounidense. China sostiene firmemente que se trataba de un inofensivo globo meteorológico que se desvió de su curso. Desde entonces, China ha sido en gran medida reacia a los intentos de Estados Unidos de establecer intercambios oficiales. La semana pasada, Daniel Grittenbrich, subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar China desde el incidente del globo. Además, en mayo, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, se reunió con su homólogo chino Wang Wentao en Washington para discutir temas comerciales. La expectativa internacional se posa sobre el continente asiático. Durante la visita de Blinken, hasta que el conflicto de Ucrania quedará solapado, están en juego cuestiones relevantes. En relación a lo conocido, Lan Xinxiang, reconocido profesor chino de asuntos internacionales, ha lanzado fuertes críticas hacia la administración de Joe Biden. Según Xiang, el gobierno chino ha perdido toda esperanza de entablar conversaciones de alto nivel con Estados Unidos, considerándolo incompetente, ignorante de la cultura y la historia china. El experto asegura que China está apostando por las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, deseando que cualquier candidato, incluso Donald Trump, sea elegido en lugar de Biden. Trump, quien durante su mandato mostró una postura contraria a las alianzas militares y a la guerra, es visto con buenos ojos por parte del gobierno chino. Esta situación es calificada como extremadamente peligrosa por Xiang, quien la compara con la víspera de la Primera Guerra Mundial, donde las contradicciones entre el Reino Unido y Alemania, en principio no letales, se convirtieron en un conflicto debido a la insensibilidad de ambos bandos ante escenarios razonables. En medio de este clima de tensión, la comunicación entre China y Estados Unidos se ha vuelto casi imposible, especialmente en cuestiones relacionadas con Taiwán, la competencia económica y la rivalidad geopolítica. Xiang argumenta que Estados Unidos no comprende en absoluto los objetivos y las preocupaciones de China. Además, el experto señala que los líderes chinos están preparados para un posible desacoplamiento económico con Estados Unidos, incluyendo la desdolarización del comercio internacional y una mayor autonomía en el ámbito tecnológico. Según Xiang, las dos naciones más poderosas del mundo se encuentran en una fase peligrosa de falta de comunicación y señalización errónea, lo cual suele ser un preludio de un conflicto bélico sorprendente. El panorama se torna cada vez más sombrío y el riesgo de un enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos es inminente. La falta de entendimiento mutuo y la incapacidad para establecer límites claros podría llevar a consecuencias devastadoras. El mundo se mantiene en vilo ante la posibilidad de una guerra sin precedentes entre estas superpotencias. Es crucial que los líderes de ambos países tomen medidas urgentes para reestablecer la comunicación y evitar una catástrofe global. Mantente alerta a los acontecimientos, ya que el futuro de la paz mundial está en juego. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande